Y de esos artistas que vamos a tener en mano a mano, me traje a Dala López. Le cuento que ella es aquí, artista local también de Belén. Yo me vengo con toda la casa medellinense a este territorio de las 70. Dala, bienvenida, gracias por estar en Telemedellín. Daniel, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, pudiendo compartir la Feria de las Flores, que es lo que más nos hace orgullosos como paisas a nosotros. Hermosa mujer que ha estado en México, ha pisado ya tierras internacionales y ha podido tener la posibilidad también de estar con artistas como Paola Jara y tiene ya canciones propias y hay sencillos propios. Cuéntame un poquito de eso. Claro, bueno, tengo la última canción que lancé, se llama Solita, está ahí en YouTube y en todas las plataformas digitales. Es una canción que, el mismo nombre lo dice, es mejor estar solita que mal acompañada. Por ahí dicen que es mejor estar solito que mal acompañado, es verdad. ¿Qué canciones vamos a tener entonces en el mano a mano? Tenemos 20 minutos más o menos para que disfruten las canciones tuyas. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a cantar un poquito de Marbell, vamos a cantar un poquito de Selena, los clásicos, un poquito de música de los años 60 por ahí también, como obviamente con mi flow, con mi sabor, por así decirlo. Y bueno, vamos a estar también comprando mi canción, la última canción que lancé Solita, también voy a estar acá cantándola con todos ustedes. Dala, es importante recordar a la gente que estos escenarios también son del pueblo, son para el pueblo y tú te debes al pueblo o no? Obvio, o sea, totalmente, uno como artista debe 100% al pueblo, la gente que lo apoya a uno, que le gusta cuando uno sale al escenario, canta las canciones, que se lo gozan, uno siempre se lo debe todo, siempre al público. Te han pedido muchas fotos, te han tomado muchos videos. Ahí está, si usted quiere tomarse la foto, venga hasta las 70 y yo voy a seguir recorriendo mucho más de los espacios en esta noche popular.